... El director general de la Oficina del Portavoz y Relaciones con los Medios, Alejandro Salgado, se ha reunido con los miembros del jurado de la 29ª edición del Premio de Periodismo Francisco de Cosío. Javier Ares es el Premio Francisco de Cosío a la Mejor Trayectoria Profesional. En la modalidad de prensa, los periodistas José Luis Fernández del Corral, Felipe Ramos y Fernando Lázaro, del Mundo Diario de Castilla y León. En radio, Carmen Vicente, Víctor Gómez y Carlos López, de RTVE en Segovia. La modalidad televisiva, para los contenidos especiales sobre Adolfo Suárez, realizados por Televisión Española y el documental del periodista de Castilla y León Televisión, Raúl González, y en la modalidad de fotografía, Ricardo Ordoñez. El mejor año del último decenio. Con estas palabras calificaba a Antonio Silván, consejero de Fomento y Medio Ambiente, el balance de la campaña de incendios forestales 2014. La superficie forestal quemada, 4.504 hectáreas, un 61% menos que en el año 2013 y un 77% menos que la media del último decenio. En ese sentido, decir que este año es el mejor año del último decenio. Se consolida la eficacia y rapidez del operativo al quedarse en Conato el 68% del total de los incendios. Solo el 5% de ellos se debe a causas naturales. El resto son causados por la acción del hombre. En Burgos, Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, ha clausurado una jornada de la Asociación para el Progreso de la Dirección, bajo el lema Reindustrializar para ganar en Castilla y León. En este contexto, ha anunciado una rebaja del impuesto de la renta de las personas físicas de la comunidad. La Junta va a introducir en el proyecto de presupuestos para el año que viene una reforma en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para el ejercicio fiscal 2015. Vamos a rebajar nuestro actual tramo autonómico para que todos los contribuyentes castellanos y leoneses paguen menos por este impuesto, que además de ganar en progresividad va a permitir que unos 100.000 de ellos dejen de tener la obligación de presentar su declaración. Precisamente la reforma del anteproyecto anunciada por el presidente autonómico ha sido el tema central del Consejo de Gobierno. La consejera de Hacienda era la encargada de explicar los cambios. Uno de ellos supone pasar de los cuatro tramos actuales del IRPF a cinco. Estamos rebajando el impuesto a esas personas que son las que menos ganan en un 16,7%. Para cualquier ciudadano de Castilla y León, los primeros 12.450 euros que gana, esos antes estaban al 12% y ahora van a pagar al 10%. Modificaciones que benefician a todos los contribuyentes de la comunidad, a la que se suma la revisión de la tarifa autonómica del impuesto sobre hidrocarburos, también adelantada por el presidente en Burgos. En 2015 se va a reducir a 1,6 céntimos por litro, es decir, una rebaja de dos tercios de la tarifa actual, manteniendo, en todo caso, la devolución íntegra al transporte profesional. Una medida que, según Pilar del Olmo, se debería traducir en una disminución del precio de venta al público de los carburantes. Y yo espero que con esta medida, como digo, nos situemos entre las más baratas de España. El otro gran bloque del anteproyecto es el relativo a la financiación de las entidades locales, donde se crearán dos nuevos fondos. Uno es el Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad. El primer fondo, insisto, es el de participación en los impuestos propios. Se va a dotar cada año con una cantidad equivalente a un 20% de la recaudación por los impuestos propios del último ejercicio cerrado. ¿Por qué un 20%? Es la participación que tienen los municipios en los impuestos del Estado. El segundo es el Fondo de Cooperación Económica Local General, vinculado a los ingresos derivados de los impuestos cedidos por el Estado. Se va a dotar cada año con una cantidad equivalente a un 20% de la recaudación por los impuestos propios del último ejercicio cerrado. ¿Por qué un 20%? Es la participación que tienen los municipios en los impuestos del Estado. Un anteproyecto que va a incluir novedades en una docena de leyes. Otro asunto aprobado ha sido el proyecto de ley del Estatuto del Consumidor, que refuerza la seguridad jurídica de consumidores y empresarios. El texto consta de cuatro títulos y 50 artículos que en definitiva vienen a regular qué entendemos por consumidores, quiénes son los consumidores, qué derechos tienen, cómo se protegen estos derechos, cómo se sanciona la vulneración de estos derechos y qué garantías tienen los posibles infractores de los derechos. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha presidido la reunión del Comité de Gestión del Consorcio Interautonómico del Parque Nacional de Picos de Europa, donde han analizado asuntos de gestión general del parque, se ha destacado el incremento en cuanto a los visitantes, casi un 26% más que el mismo periodo del año anterior, y la inversión prevista en los presupuestos generales del Estado, que asciende a 3,5 millones de euros. ¡Gracias!